Cámaras, ¿cómo están? Bueno, qué día tan penoso, tan triste, tan lleno de reflexiones por el fallecimiento de Tomás Boyd a los 70 años, uno de los más grandes mediocampistas que ha dado al fútbol mexicano, inteligentísimo, muy técnico y sobre todo con esta dotación de lo que muy pocos tienen, estar viendo el terreno de juego con la pelota allá abajo, nunca bajar la mirada. Tomás Boyd tenía una gran visión de campo, fue un adelantado a su tiempo, sabía dónde colocar la pelota con una gran técnica, un volante que generaba los espacios y las mejores oportunidades para sus compañeros con mucha personalidad, líder, rebelde, sarcástico, un cuate que nunca fue fácil en el trato, pero para los cercanos sí, yo siempre dije cuando me preguntaban de Tomás Boyd, ¿por qué es tan arrogante? Ya en corto tuve oportunidad de charlar con él, pues no sé, unas 20, 30 veces, comer con él, ahora hay una entrevista aquí en el canal, en Entre Camaradas, y era completamente diferente a lo que mucha gente valoraba a la hora de verlo en la televisión. Efectivamente, él hablaba de sí mismo y decía ¿por qué no va a hablar de mí mismo si soy un jugador que marcó época? Y además, él decía, soy un entrenador que está en conocimientos por encima de los demás. En fin, a mí me caía muy bien y me parecía una persona extraordinaria, alguien que tenía detalles muy desconocidos con la gente que pues llegaba a tener cierto afecto, no se diga con los suyos. Así hay personalidades. Capitán de la selección mexicana en el Mundial del 86 y mire que había líderes, estaba Quidarte, estaba por supuesto el momento de Hugo Sánchez, Javier Aguirre, Manuel Regrete, pero había que tener liderazgo, personalidad y había que entender el momento de presión para esta gran generación. Pues, ¿qué podemos decir? Tomás estaba pleno, estaba fuerte, estaba muy lúcido, fue una cosa repentina, una tromboembolia pulmonar, de Acapulco lo trasladaron rápido a la Ciudad de México y en menos de 24 horas, según los reportes, pues se nos ha ido Tomás. Bueno, queda otra que reflexionar sobre vivir cada instante, no hagas ni hagamos planes a largo plazo porque no tenemos comprada la vida y en cualquier momento el destino dice, tú eres el siguiente, yo soy el siguiente. Un jugador increíblemente capaz, que surge con el Atlético Español, Necaxa, su gran amor, los Tigres, de la Autónoma de Nuevo León, él lo reconoce. No es de Monterrey, él es de la Ciudad de México, él rompe con su papá en las épocas escolares, en la entrevista cuenta todo esto, pero el papá era un contador público y quería que fueran todos muy, por la derecha, muy alineados y él siempre creyó que podía ser futbolista y su papá decía, bueno, yo tengo otro proyecto para ti. Mi pésame para sus hermanos, todos ellos muy deportistas, para sus hijos, para Andrés sobre todo, que trabaja en los medios de comunicación y bueno, pues, seguramente muy sacudido por esta noticia. Se fue el gran Tomás Boy, 70 años, uno de los más grandes talentos que ha dado el fútbol mexicano. Por ahí mucha gente empieza a comparar y bueno, no vale la pena cruzar épocas. Pero, pues, ¿qué vamos a decir? Ahí quedan los goles, ahí queda el legado, primer gol en el Corregidora, que ahora está tan en boga, en 1985, ¿no? Con la selección, Tomás hizo el primer gol en el Corregidora, que ahora, repito, pues, está tan mencionado por cosas tan negativas. Descanse en paz, Tomás Boy y pronta sanación para sus familiares. Son de las muertes más impactantes porque, hombre, ayer lo tenían y lo tenían en perfectas condiciones. Cambio y fuera.